El turismo Visión Argentina se encuentra en el segundo Consejo Federal de Turismo del año y estamos ahora con Martín Bulos, Secretario de Turismo de la provincia de Santa Fe. Y nos va a contar un poco de cómo vio esta segunda CFT del año. Bueno, como siempre son reuniones muy enriquecedoras para todos, donde podemos coordinar actividades en conjunto en todas las provincias. Hoy hay 22 provincias presentes y con una agenda bastante intensa, donde hemos debatido varias cosas y la verdad que muy contentos, muy conformes con las presentaciones y esto realmente fortalece y nos sirve, sobre todo a quienes manejamos el área de turismo en cada una de nuestras provincias, de poder coordinar entre todas las provincias y con el Ministerio de Turismo de la Nación, acordar acciones en conjunto. ¿Se han podido poner de acuerdo con algunos puntos? Por ejemplo, con la FIT, que era uno de los puntos en cuestión para charlar en este Consejo. Sí, con la FIT lo que estamos es avanzando en algunos aspectos organizativos de la misma, en distribución de los espacios, en el crecimiento. Por suerte hay una demanda de todas las provincias de mayores espacios, de mejores lugares, porque tiene que ver con el crecimiento interno que ha venido desarrollando nuestro país en los últimos años y eso hace que las provincias querramos tener más espacios para exponer. Pero bueno, hay un límite que da el espacio físico, pero venimos coordinando con los organizadores de esta FIT que, como ustedes saben, este año se adelantó para el mes de septiembre. ¿Cuáles son los próximos proyectos en materia de turismo que vienen en la provincia de Santa Fe? Bueno, nosotros cuando iniciamos la gestión nos pusimos a un objetivo, que era lograr que nuestra provincia, que es una provincia que está en los primeros puestos en los que hace a lo económico, a lo industrial, a lo agrícola, ganadero, lo mismo sucediera en turismo. Lograr posicionar nuestra provincia, desarrollar nuestros productos. Y la verdad que creo que hemos crecido mucho. Ahora vamos al segundo congreso de turismo receptivo de la provincia, que hicimos el año pasado el primero en Esperanza, este año lo hacemos en Rosario, en un lugar fantástico que es la Sala Labardén, que es uno de los últimos espacios recuperados por el gobierno de la provincia, que era un viejo hotel de la Federación Agraria. Y vamos a hacer ahí el segundo congreso en junio, el 3 y 4, donde vamos a debatir en conjunto diversas acciones para toda la provincia y sobre todo midiendo este desarrollo que con la política del Ministerio de Turismo de la Nación, de los calendarios y de los fines de semana largo y el corrimiento de los feriados nos ha beneficiado mucho como provincia. Y además Santa Fe el año que viene tiene la partida del Dakar. Sí, en la ciudad de Rosario, una de nuestras ciudades más importantes, una de las ciudades más importantes del país, que tiene ahí el monumento a la bandera frente al río, que es un marco fantástico. Desde ahí vamos a hacer el lanzamiento del Dakar 2014, desde Rosario, que culmina luego Valparaíso. La verdad que estamos muy expectantes, trabajando muy seriamente el gobierno de la provincia, la municipalidad de Rosario y todas las fuerzas vivas de la ciudad para que esto sea un éxito. La verdad que estamos muy agradecidos al Ministerio de Turismo de la Nación, a ASO, que es la empresa organizadora que haya confiado en nuestra ciudad para hacer este lanzamiento que creo debemos saber aprovechar, sobre todo para ubicar a Rosario como destino turístico ante los 1.200 millones de espectadores que tiene habitualmente el Dakar en su lanzamiento. Bueno, muchísimas gracias Martín. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, así estuvo Martín Bulo, Secretario de Turismo de la provincia de Santa Fe. Gracias.